Nuestro producto se llama quinoquei, es un producto elaborado a base de quinoa. La quinoa la hemos tomado porque es un ingrediente que contiene mucho aminoácido. Uno de esos aminoácidos es la lisina que ayuda al desarrollo del cerebro. Bien, ahora cuéntame, ¿sirve o no sirve el SEC? Claro que sirve. ¿Para qué? Nosotros aquí en el SEC aprendimos a trabajar en grupo y con un compañero, a desarrollar más habilidades de que nosotros tal vez no conocíamos que teníamos. Y aprendemos a crear, ser innovadoras. El SEC es muy importante para nosotros los estudiantes politécnicos porque así tenemos una idea del emprendimiento y la ciencia de cómo elaborar algún producto. Me parece muy importante que se haga esto con nosotros para así dar a conocer lo que en realidad representan algunos productos que no son utilizados comúnmente. ¿Y ahí ustedes tienen dónde contactarlos si hay algún interesado? Claro, ahí está. Si algún interesado nos pueden contactar a nuestro correo. ¿Tienes hora de arte? ¿Para C-Celebre no lo alcanzas a ver? Muchos de nuestros sueños parecen al principio imposibles, luego pueden parecer improbables y luego cuando nos comprometemos finalmente se vuelven inevitables. Bien, felicitaciones muchachos. Muchas gracias. Y este es el sector de las bellezas infantiles. ¡Qué bello! ¿De quién es Ñañita? ¿Perdón? ¿Nañita de quién? Mía, mi hermanita. No es hermanita, solamente hermanita, no es hija. No, no es hermanita. Bueno, buenos días, bienvenido. El producto que hemos elaborado... Sí, Ñañita. Sí, Ñañita. Le hemos llamado Frutiprins porque son pinturas creadas a base de frutas, especialmente para los niños pequeños que se encuentran en la etapa de desarrollo, de crecimiento... ¿El producto viene con niña incluida? No. No. A ver, ¿qué frutas ha empleado, señorita? Se puede utilizar cualquier tipo de fruta, dependiendo del color que se saca. ¿Cómo saca usted el tinte? Ya, este, en las frutas, se puede utilizar frutas que sean fácilmente exprimibles para que salga el jugo muy rápido. Se le agrega azúcar en polvo, se lo mezcla y está lista la pintura. En el caso de los vegetales, que también sirven para sacar el color, se calienta el agua, luego se agrega el vegetal, se lo deja por ahí más o menos un minuto, se extrae el exceso de agua, se lo exprime igualmente como la fruta, le agregamos el azúcar en polvo y listo. Bien, pero ¿ustedes se dan cuenta que esto es un emprendimiento? Sí. Vean, un poquito exagerando, con estas muestras se suben una buceta y las venden. Y ya tiene para la buceta y el desayuno, porque es barato, útil y no hay riesgo que los niños se contaminen. Exacto, es precisamente para eso. Felicitaciones, es una pequeña, pequeña industria, no la dejen morir. Muchas gracias. ¿Ustedes qué tienen? Buenos días. Pero antes de que, antes de que van, ¿por qué andan ustedes con dos logos? ¿Qué son extraterrestres? ¿Qué son? ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, es el logo del SEC y el logo del curso. ¿Cómo se sienten en el SPOL? Bueno, o sea, me siento honrado de estar en esa tan precisiosa universidad y sobre todo participando en un proyecto, en un concurso tan importante. ¿Usted se siente contento aquí? Claro que sí, tanto en el ambiente como socializamos con toda la gente, ver que si hay personas que tienen mucha más capacidad de inteligencia que las demás personas. Todos son inteligentes, lo que pasa es que unos tienen una idea u otra, otros son más perseverantes, más organizados, pero de ahí inteligencia, todos los seres humanos, todos los contenidos son muy inteligentes. ¿Qué producto elaboraron? Bueno, nuestro producto es un yogur energizante. ¿Qué es lo que energiza? Es la taurina. La taurina es lo que se le pone a las bebidas energizantes, pero nosotros lo pusimos en yogur. Pero, cuéntame, ¿qué es la taurina? Bueno, la taurina es un aminoácido que todas las personas lo tienen, principalmente en el hígado, pero para motivos de industria se lo extrae del hígado de animales de ganado, generalmente del toro. Por eso, de ahí viene el nombre. ¿Y cómo así con este tema? Nosotros realizamos este producto en beneficio a que contiene gran cantidad de vitaminas. Sí, hijo, pero ¿cómo quedó el tema en tu cabeza? Bueno, este tema vino porque hay veces que nos quedamos estudiando y necesitamos de bebidas energizantes, un impulso extra. Pero lo que pasa es que al consumir bebidas energizantes, queda un vacío en el estómago. No, la pregunta mía es ¿cómo les vino a la cabeza hacer esto? ¿Quién les dijo que hagan eso? No, la idea era por todo. O sea, por el proyecto ese, vinimos en una lluvia de ideas. Entonces, la mejor idea fue la que quedó, fue la que me dio el energizante. Energizante para nosotros mismos y la sociedad de aquellos que madrugan haciendo tareas. Y en esos casos, tomar este producto para... ¿Cómo consiguen la taurina? La taurina la venden generalmente en polvo, aunque también la venden en forma de pastillas. Pero nosotros la compramos en polvo y preparamos una solución con agua. ¿En dónde? ¿No le venden eso? Nosotros la consumimos, la conseguimos en Mercado Libre. Pero también se la puede vender en distribuidoras químicas. Ya, puedo ver el... Claro. ¿Tienen obra de arte? ¿Qué es obra de arte? Bueno, esa obra de arte es TREP, de Christian Corp. Este es un autor francés que plasgó lo que es el cansancio. Entonces, nosotros lo que vinimos es a combatir el cansancio por medio de nuestro producto. ¿Y la frase célebre qué dice? La energía y la perseverancia conquistan todas las cosas. Eso es verdad, Benjamín Franklin. Y el producto de ustedes es... Bebida... Si, yogur, el hijas de polvo. Eso es lo que queremos. Vamos, arte, cultura, tecnología. Los felicito, muchachos. Aquí tienen el trabajo de ellos. ¿Qué? Son pinturados. Tríptico. Claro. Informe. Sí, lo sé. Pero la profesora está con ustedes, alumno suyo. Por supuesto. Sí, exacto. Bien. Ya voy a servirme. Déjame terminar, me guarda mi botella. Ya, sigo, pues. Felicitaciones, Raquelita. Excelente grupo. ¿Cómo están ustedes aquí? Aquí, muy bien, doctor. ¿Qué tal? ¿Una palabra de agradecimiento, Raquelita? Ha sido una muy gran ayuda. Nos ha influenciado mucho. Nos ha hecho el camino que tenemos que tomar. Muchas gracias. Bien, la felicito. Una palabrita para sus estudiantes, Raquelita. Un equipo excelente. Todos los chicos son muy, siempre se ponen empeñosos y van a buscar la excelencia. Yo diría que son demasiado empeñosos. Van a presentar tres reinas al concurso. Tienen que presentarlas cada una. Y por supuesto, yo ya tengo tradición de mandar compañeras, chicas, candidatas a ser reina sexta. Quieren proponer reina del profesor también, así que ustedes. No, si es así, ya gano. Bien, felicitaciones muchachos. Gracias. Gracias. Gracias.